¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el tercer cuarto El Plaza Valerio con la pelota Jacobo la llega Tira alto Falla y recibe una falta Jacobo en la jugada Aquí terminaba con la mano izquierda Otra vez Jacobo Pero en esto La pone en juego Marchan por el Plaza A Quesada Quesada a Jacobo En el arco grande ¡Bingo! Van reservas Manejando el balón Trata de escaparse La cruza con Delgado Delgado a Jacobo ¡De distancia! ¡Bingo! Van reservas Es el banco de los dos El rebote para Juan Guerrero Américo Delgado El lateral derecho Jacobo la peina La suelta de tres ¡Bingo! Van reservas El banco Gustavo Mora Con la pelota por el Plaza En la esquina derecha Consigue solo a Jacobo ¡De distancia! Vale dos Van reservas Es el banco Filión Alomartine Qué dupla Que le dio buenos años Al Samez Y todo ese título de campeón Sí, estos dos verdugazos Se acerca a Jacobo Llegó solo Dejo detrás La defensa Dos Van Acosta A Jacobo Quedan seis minutos de acción Jacobo en la media cancha ¡Bingo! Van reservas Es el banco de los dominicanos La domina el Plaza Merchant con la pelota Se le entrega a Jacobo Hasta árbitros vinieron de esa época Correcto Kelvin Tavares Entró por el barrio De media distancia Jacobo Otra vez Dos Van reservas El banco de los dominicanos